Y esto es un poco también parte de nuestro oficio. El arquitecto tiene que no solamente ejecutar el proyecto básico, proyecto de ejecución, tal, al uso, sino que también hay que inventar. Y el diseño pasa por inventar y diseñar, y diseñar e invento. Que muchos de ellos puede parecer que no funcionan, pero nada más que el proceso de pensarlo ya es un proyecto en sí mismo, creo yo. Somos el punto de convergencia de muchas disciplinas y eso es una gran riqueza, que sería otro debate a ver qué permea de esa convergencia, qué permea la sociedad. Que eso sería otro debate, ¿no? Pero que la arquitectura es lugar de convergencia de lo tecnológico y de lo artesanal, no me cabe duda alguna. Buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Pienibarno, y empezamos una nueva temporada de Nuestros Arquicafés con Pablo Millán. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Yo con mi agua. Bueno, hombre, cada uno con lo que sea. Podemos empezar, por ejemplo, preguntando quién es Pablo Millán, y si tienes algún recuerdo de tus primeros años en la escuela, algún profesor que te haya marcado, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo soy Pablo Millán, soy arquitecto, egresado de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Yo soy natural de Porcuna, un pueblo jaén limitando con Córdoba, y bueno, como yo no era de una capital que tuviera Escuela de Arquitectura, como todos los que éramos de pueblo, pues nos tuvimos que elegir a qué escuela irnos. Para aquel entonces estaba empezando la Escuela de Arquitectura de Granada, pero yo me vine a Sevilla. Bueno, me vine a Sevilla, pues porque conocía gente de Sevilla y demás, me vine a Sevilla. Y bueno, puedo decir que cuando llegué a la Escuela de Arquitectura de Sevilla, me encontré una escuela en una renovación permanente, porque justo empezaba a darse un nuevo plan de estudio, el plan 98. Entonces, realmente era una situación, iba a decir una situación compleja, y no era una situación muy interesante, porque era como que todo el mundo se revisaba a sí mismo, es decir, cosas que parecían que se habían hecho toda la vida así, pero en cambio se estaban revisando, ¿no? Entonces, ahí sí que puedo decir que yo empecé, pues de estas cuestiones avatares de la vida, o situaciones que uno no sabe el por qué, bueno, pues caí en proyectos, porque ya se empezaba a dar proyectos en primero de carrera, cosa que antes no era así. Coincidí con Alberto Torres y con Lino Álvarez. Dos profesores... Lino Álvarez Reguillo. Efectivamente. Lino Álvarez Reguillo, que ahora voy a contar la anécdota que me has dicho que recuerde. Bueno, eso podríamos tirarnos también un día hablando sobre este tema, pero lo más importante fue que me encontré dos profesores que, además de ser buenos arquitectos, eran buenos profesores y buenas personas, porque realmente se preocupaban por la gente que tenían delante, ¿no? Hasta el punto que él fue, Alberto y Lino, cuando terminé primero, los que me dijeron, oye, pues en segundo te tienes que ir al aula tal que está Cordón y José Pérez Muñoz. Y luego, cuando terminé con Cordón y José Pérez Muñoz, ellos me dijeron, el año que viene te tienes que ir con el aula tal que está Félix Pozo, Pepe Taroca y Fernando Carrascal. En fin, que al final fue entrar como a una familia de arquitectos, y que para mí una cosa muy importante fue que desde el primer momento me hicieron sentirme arquitecto. Hasta el punto, y cuento la anécdota, que Lino dijo ahí un día en clase que se iba ese fin de semana con un grupo de estudiantes a hacer un viaje a Oporto. Yo estaba en primero de carrera, escuché aquello, y cuando terminé la clase, un poco yo ahí, no sé, un poco inquieto, y digo, oye, esto es viaje, está abierto a todo el mundo. Y bueno, me apunté a ese viaje, siendo yo el único de primero, y me acuerdo perfectamente que en ese coche íbamos cuatro personas, uno de ellos era Ángel Martínez García de Posada, otra era Marta Fernández Valderrama, el que conducía, que no recuerdo bien el nombre, y yo. Y en otro coche iba Lino con otros dos profesores y tal. En fin, que nos fuimos ocho personas a visitar Oporto, y yo recuerdo esas como una de las experiencias más interesantes a nivel de arquitectura y a nivel de experiencia personal, de entender la arquitectura, que efectivamente eso ya marcó toda la trayectoria de los cursos que empecé a hacer. Y todo fue por eso, por encontrar un grupo de profesores que veían la arquitectura como la docencia, como una vocación realmente. Y siendo buenos profesionales, eran buenos profesores. Voy a enlazar además con la siguiente pregunta, me la has puesto a huevo. ¿Qué esperas de la revista Neutra? Y coño, que casualmente no, ha escrito Ángel el primer artículo. Exactamente. Yo tengo históricos, claro, José Manuel Pérez Muñoz y José María Morillo. José Manuel Pérez, que hablas, fue editor de la revista Neutra durante años, claro. Pues mira, la verdad es que es uno de los proyectos más interesantes que tenemos ahora mismo. El tema de Neutra es que, bueno, no quiero retrotraerme a 14 años atrás, pero en el contexto de la crisis, de un contexto de un colegio arquitecto algo convulso, una de las primeras cosas que cae fue la comunicación de la arquitectura en el colegio, la revista Neutra. Eso ha estado así hasta este año, porque hay un cambio de gobierno en la junta del colegio. El nuevo gobierno, con aire nuevo, aire renovado, con gente joven y demás, intenta volver a relanzar esto, pero tenía tantos frentes abiertos de los años anteriores que era imposible como mantener ese frente. Entonces, hubo un momento en el que la decana del colegio arquitecto, Cristina Murillo, plantea hacer una vocalía de publicaciones, ya que parecía que estaba todo ordenado, se plantea hacer una vocalía de publicaciones que, en cierto modo, cuente lo que hace el colegio. Y entonces, bueno, pues me llaman para que participe en esa vocalía, no solamente con la revista Neutra, sino llevando a cabo una colección de monografías que hemos empezado ahora y que te adelanto ya, Darío, que en cuestión de un mes o poco más estará en la calle la primera monografía de esta colección, que es monográfica de Antonio González Cordón, porque nos encontramos que hay grandes archivos de arquitectos de Sevilla, que al final es como nuestro patrimonio, que tienen grandes fondos documentales, nos lo ceden al colegio, el colegio lo digitaliza, hace una monografía y lo publica. Entonces, para digerir un poco este proceso de recepción de documentación, se ha hecho esta colección, el siguiente número va a ser de Félix Pozo y el tercero de Manolo Trillo. Y luego se irán sucediendo. Y entonces, en este mundo de publicaciones, uno de los objetivos de la vocalía era recuperar la revista Neutra. La revista Neutra antes era como un contrato que se hacía a un grupo editor o a un grupo de arquitectos que se vinculaban a la revista y ellos le daban como su sello. Ahora, un poco intentando hacer la deriva que llevan actualmente casi todas las publicaciones, lo que hemos hecho mediante el sistema OJS, el Open Journal System, hacer una revista que queremos que se haga entre todos. Es decir, todos aportan su obra, hay un comité científico que la evalúa, todos mandan sus textos, que también la evalúa el comité científico, y este comité científico y lo que aporta cualquier colegiado de Sevilla o cualquier arquitecto del mundo que haya trabajado en Sevilla son los que filtran esta obra y son los que al final eligen los contenidos de la revista. La revista está prevista para que salga un número al año, un número físico al año, que será como un anuario en formato libro, y todo estará digital en www.revistaneutra.org. Aprovecho y hago la publicidad. Tenemos el enlace por aquí cuando editemos el vídeo. Genial, porque lo interesante que es, además de volver a relanzar la revista Neutra, que era necesario que volviese a estar en la calle, de hecho, lo mismo que Ángel Martínez García Posada ha hecho este texto como de invitación a publicar, hay un segundo texto que la semana que viene le vamos a dar difusión, que es de la profesora Mar Loren, que hace como un barrio histórico de lo que supuso la revista Neutra en el panorama de la comunicación de la arquitectura en España. Y digo eso porque cuando se termine este monográfico, el número este, todo a su vez va a estar en paralelo, subido a la página, y lo interesante, como decía, es que todos los números anteriores ya están digitalizados, en PDF descargables, desde el número 1 al número 14, ya están todos en esa página que hemos actualizado. Entonces, creemos que era un reto, era necesario para el Colegio de Arquitectos de Sevilla, y bueno, nos gustaría que como tanta otra magnífica revista que han dibujado el mapa de la comunicación de la arquitectura en España, Neutra vuelva a estar dentro de ese espectro. Y es el proyecto de Neutra, que ya digo que para mí ahora es uno de los proyectos más interesantes que tenemos encima del mes. Qué bonito, sin duda, vamos, qué bonito. Bueno, ya intentaremos participar de alguna manera. Qué bien el colegio, cómo me gusta, cómo maneja Instagram, Juan Maez, ¿no? Juan Marcianieto. Qué bien, qué bien. Un tipo genial. Lo maneja, estupendamente, sí, lo hemos tenido en algún curso nosotros, y qué bien lo maneja, te cuenta ahí los edificios, las fotitos, tal, muy bien, yo creo que lo hacen muy bien en la difusión de la arquitectura. Tú acabas la carrera, tal, y de repente, ¿cómo desembarcas en el estudio de Alberto Campo Baeza? Bueno, es un tema que roza lo profesional y lo personal. Bueno, vuelvo a decir lo mismo de antes, la providencia, lo que quiera que sea, hace que termino la carrera y me dan la beca de la Fundación Arquía, y me dan a elegir, pues, la lista de estudios de arquitectura a las que te podías ir a trabajar, ¿no? Alberto no lo puse en primer lugar, aunque siempre le dije que sí lo había puesto en primer lugar. Aunque, por desgracia mía, él sabía que no lo había puesto en primer lugar. Pero puse en primer lugar a Álvaro Siza, pero, o sea, a mí me dieron la beca por currículum, entonces había un chaval de la Coruña que tenía más nota que yo, y entró antes que yo. Entonces, este chaval de la Coruña, que actualmente es muy buen amigo, en ese momento a lo mejor no lo hubiera sido tanto, pero hizo que, bueno, me dieran, no la primera, sino la segunda opción. Y entonces me fui, fui a recalar al mirante número 9, a Madrid, y allí me pegué. La beca era para seis meses, pero luego se hilató, se hilató en el tiempo, y al final acabó siendo algunos años, ¿no? Y, bueno, pues, puedo decir, y, bueno, que eso sí que fue como que te cambiara la vida. Yo reconozco que, bueno, yo era un buen estudiante, yo estudiaba lo que me ponían por delante, pero posiblemente no tenía como ese, si me permite la expresión, ese veneno de la arquitectura. Pero sentarte al lado de un tipo como Alberto fue lo que hizo realmente que yo, cuando terminé su estancia, bueno, y terminé la estancia allí porque me faltaba el fin de carrera, y Alberto me decía, oye, bájate a Sevilla porque tendrás que ser arquitecto algún día, ¿no? Y por eso me volví a Sevilla, si no posiblemente siguiera allí todavía, ¿no? Y luego ahí encontré como el maestro, podría contar millones de anécdotas, que muchas de ellas me emocionarían. A día de hoy, sí, vamos, hace tres días tú vamos comiendo junto en Madrid, hacemos proyectos juntos, nos hacemos, vamos, quiero decir que tenemos muy buena relación, él me dirigió a la tesis doctoral, pero ya digo, por encima del arquitecto, que qué duda cabe, que es un maestro, es encontrar a la persona, una persona que se sentaba contigo a explicarte hasta el más mínimo detalle de cualquier proceso, proceso, proceso que para un arquitecto recién egresado son completamente desconocidos, ¿no? Y ver como una persona de su talla se sienta a perder una mañana contigo, simplemente para explicarte por qué un basamento tiene que ser pesante y por qué una estructura tiene que ser lívida, o sea, tiene que ser lo más leve posible, tiene que ser lo más ingrávida e inmaterial posible, bueno, pues créeme que para mí eso fue descubrir, bueno, pues un maestro. Y cuando termine mi estancia allí, porque Alberto una de las cosas que siempre dice es la tesis doctoral, la tesis doctoral, la tesis doctoral, pues me volví con el compromiso de que haría la tesis doctoral y lo llamaría a él, y efectivamente así fue. Hice la tesis doctoral y antes de empezar lo llamé a él, y bueno, pues ya digo, fue encontrar a un maestro. Lo llamaste desde Chile, como es la tesis Chile, es todo un viaje continuo, ¿no, Pablo? Esto es un continuo, mira, fíjate qué cosa tan interesante. Mi tesis no era de Chile, o sea, yo de Chile, yo de Porcuna, un pueblo de la provincia de Jaén, de Los Olivos, yo que pinto en Chile. Pues esto fue de la cosa, fíjate, qué cosa tan interesante. Bueno, tan interesante. Año 2008, crisis catastrófica, no hay trabajo, y yo quería empezar la tesis doctoral. Claro, pero la tesis doctoral sin algo que te pueda económicamente soportar era, bueno, pues algo imposible. Mi tesis doctoral original empezó siendo sobre un discurso de Dimitris Picchioni y la subida al filopapo. Todo el discurso de la subida al filopapo, que es una relación de lo patrimonial y lo contemporáneo, cómo el uso del patrimonio se enlaza con lo contemporáneo y te hace un discurso contemporáneo. Un tema que siempre me ha llamado la atención, un tema que es realmente el tema que a mí me ha interesado y el tema sobre el cual más he trabajado. Entonces, bueno, pues empecé ese tema, fue de hecho mi primer tema que escribí, la tesis doctoral fue ese, Picchioni y la subida al filopapo. Y por una casualidad de unos amigos libreros de Sevilla, que tenían una librería, no sé si te sonará, la librería Céfiro, que estaba en la calle Virgen de los Buenos Libros. Bueno, pues es una librería que, bueno, porque uno de los dos dueños de la librería era de mi pueblo, era de librería de historia, a la que Víctor Pérez Colano iba allí muchas tardes a leer y a releer, total, que era mi librería, yo vivía enla. Y una de estas veces, pues, había un libro muy interesante de una arquitectura en desuso chilena. Y entonces yo quería ese libro y le escribí al librerio y le dije, oye Luis, necesito este libro. Y me dice, atento, no compré ese libro porque la GIME, la GIME, viene la semana que viene de Chile al presentar el libro, que te lo traiga y te lo dedique. Ahí quedó la cosa. Y viene la GIME, la GIME era la doctora Jimena Urbina, la autora del libro. Una eminencia en la arquitectura vernácula chilena. Viene a dar una conferencia, y a la calle Alfonso XII, al Centro de Estudios Hispanoamericanos. Ahí la conozco. Y bueno, pues, cenando y tal, le digo, oye, pues mira, yo estoy con la tesis y tal, pero fíjate el tema. Y me dice, ¿tú quieres hacer una tesis de un tema chileno? Y dije, hombre, no tiene nada que ver. Dice, si lo haces solo un tema chileno, el gobierno chileno te financia tres años de pensionado en Chile. Así fue. Y he de reconocer que Horizonte aquí, año 2008, estaba todo poniéndose de gris a oscuro a negro. Y bueno, pues dije, hay que ser pragmático. Descuelgo el teléfono, llamo a Alberto. Alberto, ¿te importa si en lugar de Grecia nos vamos a Valparaíso? Y me dice Alberto Pablo, en mi vida estoy en Valparaíso. Y le dije, bueno, alguna vez tiene que ser la primera. Y así fue. Y me fui allí a la Católica de Valparaíso. Y te tengo que decir, Darío, que me encontré a la escuela. No sé si tú conoces esta escuela, que es una escuela experimental. Una escuela que se funda en los años 50. Eso nos daría para otro Arquicafé. Te lo digo porque eso es súper extenso. Es una escuela que, por ejemplo, Félix Batari cuando estuvo allí, o Rafael Moneo, o Enric Miralles cuando estuvieron allí, escriben sobre esta escuela. Y lo que escriben son auténticas maravillas. Porque es una escuela que es como un núcleo de la Bauhaus sin contaminar en medio del sur de América. Y de hecho tienen un campo experimental que se llama Ciudad Abierta, en Ritoque. En fin, es una escuela experimental. Y bueno, pues lo mismo digo, que llegué allí, me encontré una familia y era para tal, pues tres años. Y sigo teniendo un vínculo con ellos y una vez al año suelo ir a dar clase allí. Un tiempo muy cortito, pero por mantener el vínculo con la escuela experimental de Chile. Hablando de escuelas, ¿cómo está la escuela? Porque eres profesor en Sevilla, ¿no? Lo que te decía antes, como abuelos cebolletas nos pondríamos a decir ¡Buah! En mi época la física 3 con Pablo Herbás no la aprobaba ni el tato. A ver, sí, doy clase de proyecto. Estoy en el departamento de proyecto. A ver, la escuela, de hecho esta mañana he estado en la escuela y te digo que la escuela tiene una salud extraordinaria. Pero porque la gente que entra, entran cada vez... Yo quiero ser optimista. Entran con una cabeza bastante bien amueblada. Entran con muchas inquietudes. Conocen mucho de todo lo que se mueve. Es decir, yo me acuerdo cuando yo llegaba a la escuela que yo hacía mi hoja de matrícula y la metía en el sobrecito ese que se metía en el vestíbulo y tal. Pero yo de arquitectura no tenía ni idea. Hoy día todo el mundo llega con millones de herramientas. Y sobre todo una cosa que más me interesa es que llegan con la cabeza amueblada en las millones de posibilidades que tiene la carrera de arquitectura. Que yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión. Lo mismo saben que te pueden diseñar un videojuego, que saben que pueden diseñar un traje y pueden irse a diseñar con diseño de mobiliario y tal. Que puedes hacer arquitectura, que puedes construir un edificio, que puedes hacer todo eso. Y todo eso ya lo saben. ¿Cuál es el problema? Yo sí se pudiera hablar de algún problema de la escuela. Yo creo que el problema es que siempre ha habido en la escuela. Las divergencias de caracteres, las divergencias de materias, que al final proyectos compite con muchas otras asignaturas. Historia compite con otras muchas asignaturas. Cuando hay mucho peso específico de muchas asignaturas, que luego en la práctica profesional, pues su presencia es muchas veces de dudosa realidad. Entonces, no sé, por verle un problema. Y luego, otra cosa que si pudiéramos, no sé, decirle algún problema, es la dispersión. Cuando hay tanto frente, cuando hay tanto ruido y demás, pues al final la escuela se siente y se dispersa. Yo me quedo con una cosa que esta mañana tenía un debate con grupos de chavales de la asignatura de Fundamentos de Habitar, una asignatura que he compartido con José Luis Bezos, un tío magnífico. Y debatíamos con los chavis y decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora qué hacemos. Y ese yo creo que es el problema de la escuela. Que tenemos la generación excesivamente acostumbrada a darle todo hecho, o a darle todo muy orientado. Si cabe en nuestra generación, y sin entrar en esto de Abuelo Cebolleta, nosotros teníamos que descubrirlo todo. Porque no había nada. Y cuando terminamos, sabíamos que en la época que venía después, había que seguir descubriendo. Mientras que la gente que entra ahora, como todo se le da muy hecho, cuando termina la carrera, parece que también se van a encontrar a alguien que les va a decir lo que hay que hacer. Y no, cuando se termina la carrera, ahí ya cada uno tiene que tomar la rienda y tirar para adelante. Y ahí es donde yo creo que está la piedra de toque de la escuela o de las generaciones que empieza, que está actualmente formando la escuela. Sin entrar en cuestiones de plan de estudio, de revisión de plan de estudio y demás. Que eso nos daría también para otro debate interesante y largo. Ahora, enfocándonos un poco a la labor profesional de arquitecto a pie de calle, a pie de obra, ¿cómo enfocas una obra de patrimonio? Que vemos que tienes muchas obras de patrimonio, restauraciones y tal. ¿Y qué te aporta el blanco? Bueno, pues mira, el patrimonio al final necesita mucho tiempo. Por eso en el estudio siempre intentamos tener un proyecto desarrollándose, un proyecto ejecutándose, un concurso haciéndose, es decir, como un proyecto en cada uno de los diferentes estadios de ocurre, como nos está ocurriendo ahora, que estamos un poco más obviados de lo normal, cuando, tú sabes cómo son el tema de los concursos, que se paran y ahora cuando se desbloquean es todo para ayer, ¿no? Entonces ahora estamos ejecutando concretamente cuatro obras, tenemos ahora mismo encima delante, o sea, tampoco es que sea una barbaridad, pero son cuatro obras, pero obras muy, muy delicadas, que por eso requieren que estemos todo el día moviéndonos de un lado para otro, ¿no? Pero el patrimonio al final lo que requiere es tiempo, tiempo porque necesita investigar, yo siempre digo cuando me llaman para algo de hablar de patrimonio es que la tríada perfecta es investigar, aprender, pero con H intercalar, es decir, extraer, y lo último de todo intervenir y posiblemente en cuanto a tiempos intervenir sea lo más corto de todo, investigar el proceso más largo. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en el monasterio de Santa Clara aquí en Sevilla y desde que se ganó el concurso, bueno, pues estamos ahora mismo investigando, sin plantearnos dibujar una línea, investigando el monasterio, anoche eran las 10 de la noche y estábamos en el monasterio, o sea, investigar, después vendrá la fase de extraer todo el conocimiento y para eso es muy importante rodearse de un equipo extraordinario de arqueólogos, de restauradores, de ingenieros, de topógrafos, de todo, ¿no? y lo último de todo, intervenir. Y en cuanto a lo blanco, lo blanco es que remito a ese texto maravilloso del maestro de Campo Baeza, del blanco certero, está publicado en PDF, cualquiera se puede descargar, se lo puede descargar en Google y disfrutará leyéndole un texto muy cortito y dice una cosa que ahora cuando empiezo a entenderla y es que dice que el blanco se lleva bien con todo y digo eso porque cuando uno presenta un proyecto de patrimonio a una comisión de patrimonio o incluso los resultados del patrimonio se utilizan materiales con textura, colores y tal, al final no funciona eso bien, no funciona bien para todo, es decir, te puede funcionar en un elemento concreto pero no para cuando te das la vuelta de la esquina no te funciona. ¿Qué elemento o qué material o qué textura o qué color funciona a mi juicio o se relaciona bien por ser un material neutro el blanco? Y a los hechos me remito por ejemplo con uno de los últimos edificios que hemos terminado en Centro Parroquial en Porcuna que al final lo que pretendíamos hacer era recuperar la volumetría de un edificio que el puñetero desarrollismo demolió hace unos años que era una casa solariega magnífica y realmente el proyecto es una maqueta a escala 1-1 de lo que ahí había utilizando el blanco material lo más neutro posible que no aporte nada pero que la experiencia del espacio y de la volumetría se tenga perfectamente con esa recuperación volumétrica y por eso yo creo que el blanco para una recuperación volumétrica vale para rozarse con una piedra del siglo I antes de Cristo vale para rozarse con una pintura medieval en una pechina de una iglesia que estamos restaurando en Beas de Segura en la Sierra de Segura vale es decir el blanco se lleva bien un montón oye Pablo leyendo un poco así bicheando cotilleando cuéntanos algo sobre tus patentes que es un tema apasionante en sí el tema de patentes pero aplicadas a la arquitectura más todavía bueno pues lo de las patentes a ver esto es eso podría contar aquí otra anécdota mira yo me acuerdo y para contar eso me voy al estudio del maestro Alberto Campo a Madrid me acuerdo cuando le encargan a Alberto un edificio en la plaza Falla un edificio de vivienda en Cádiz un edificio blanquísimo evidentemente y Alberto quería hacer unas contraventanas de piedra de suelo a techo enorme y yo me acuerdo que el técnico de creo que era Tecnal no me acuerdo la empresa que fue eso es imposible eso no existe en el mercado en el estudio y en Madrid eso no se puede acertar y entonces Alberto dijo bueno si no existe habrá que inventarse y entonces en ese momento Alberto se puso a diseñar y diseñó todo un sistema de contraventanas de celosía hecho con piedra de mármol la verdad es que un sistema precioso pena que ese proyecto no se ejecutara porque era un proyecto que se hizo entero y por una cuestión completamente ajena a la arquitectura no se llegó a hacer y esto viene a eso de si no existe habrá que hacerlo tenemos el problema cuando intervenimos en los restos arqueológicos que bueno hay dos tipos de problemas sobre todo los que se tapan pues sea por ejemplo en un solar que es un suelo big y se excava se documentan todos los restos una vez que se han documentado se pone se tapa de nuevo y se construye el edificio que se tenga que construir pero ocurre que para la conservación de estos restos tenemos un problema y es que cuando vertemos hormigón sobre restos para hacer una zapata de cimentación o una losa y demás los propios sulfatos del cemento hacen que aunque tapamos esos restos la durabilidad de estos sea prácticamente ninguna porque la humedad unida a todo el proceso de deterioro de la piedra hace que eso dure muy poco tiempo entonces intentamos buscar algo que nos ayudara a tapar eso con garantía de que si de aquí a 50 años eliminamos esa cimentación los restos van a permanecer y ahí fue donde junto con el CITIUS el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Sevilla patentamos un geotextil impregnado o con sería exactamente un geotextil no sé hay una palabra técnica bueno que realmente que está como sumergido impregnado impreso de nanopartículas de silicica ¿vale? esto lo que hace es que se adhiere a la piedra y con la propia humedad del terreno se genera una impermeabilización natural de cal que hace que no haya ningún otro elemento que permee a la piedra el único problema es que cuando pase X tiempo y se quite esa zapata lo que se va a encontrar es una película que habrá que eliminar para poder llegar a los restos esa es la última patente que hemos hecho que está patentada pero no desarrollada y la anterior es una que está patentada y desarrollada que son unos filtros de sal y es el caso cuando pone el resto arqueológico en valor y se le pone un vidrio encima y con los efectos fotosensibles y el efecto invernadero del calor y tal empiezan a aparecer florescencia y tal pues diseñamos unos filtros que colocándoselos dentro de estas cámaras arqueológicas ventilándolos hace que ese aire cuando entre entre con ciertas moléculas de anidrita que hace que el aire se vaya secando y no permite que ningún elemento vegetal natural vivo crezca y eso lo patentamos y lo aplicamos en el edificio de las carnicerías reales en Porcuna y la verdad es que a día de hoy está como si se hubiese excavado allá está funcionando estupendamente y esto es un poco también parte de nuestro oficio el arquitecto tiene que no solamente ejecutar el proyecto básico proyecto de ejecución tal al uso sino que también hay que inventar y el diseño pasa por inventar y diseñar y diseñar inventos que muchos de ellos puede parecer que no funciona pero nada más que el proceso de pensarlo ya es un proyecto en sí mismo creo yo Sí, un aprendizaje que es lo que hablabas un poco antes de todos los aprendizajes Bueno, vamos a ir terminando con una pregunta te lo contaba antes cuando hemos charlado un rato antes de la entrevista que ando yo cabreado con el tema de la inteligencia artificial y la pregunta para terminar va por eso por esa por esa banda en estos momentos en que está en auge el tema de la inteligencia artificial que escribes un texto y te es capaz la inteligencia artificial de una de hacerte una casa o de dibujarte una casa o de sacarte una infografía de una casa ¿cómo se vende un arquitecto artesano? Mira yo te llevaría al libro de Sennett de Richard Sennett ¿no? al artesano donde genera la dicotomía para empezar yo no creo en los sistemas dicotómicos es decir o eres tecnológico o eres artesano o sea en patrimonio que es un trabajo ultra artesanal se requiere de la mejor y última tecnología y hago a este esta intervención que estamos haciendo en el monasterio de Santa Clara como decía es un trabajo artesanal porque estamos dibujando ladrillo a ladrillo todo el edificio pero ultra tecnológico en el sentido que estamos sensorizando digitalizando con los últimos escáner que ahora mismo conocemos fotogrametrizando todo es decir que estamos utilizando la última la tecnología mejor aplicada al patrimonio en paralelo obteniendo una información artesanal y digo eso porque el arquitecto yo creo que es la grandeza de nuestra profesión a mí me enseñaron lo mismo que a ti en nuestra escuela en nuestra casa nos enseñaron a saber convivir perfectamente con lo artesanal y con lo tecnológico nosotros vivimos en un momento y no soy un abuelo cebolleta ni nada de eso pero nosotros vivimos un momento y tú lo recuerdas Darío perfectamente como yo en el que la autocad yo me acuerdo que había algunas órdenes que las daba y te dibujaba algo solo y era como como el que empezamos todavía a asombrarnos por las capacidades del ordenador pero poco a poco fuimos creciendo con eso pero poco a poco también fuimos desarrollando toda esa parte artesanal o humanista que necesita el arquitecto y ahí es donde yo creo que está nuestra riqueza el arquitecto es el lugar perfecto para hacer para hacer coincidir esa dicotomía de lo artesano y de lo tecnológico fíjate que cosa tan interesante estaba buscando un ladrillo específico para bueno pues para una recuperación de unos pilares mudéjares que no se podía utilizar otro material que no fuera ladrillo no había ese ladrillo porque es un ladrillo aplantillado de 60 chavado una complicación bueno nadie me lo hacía las grandes empresas ultratecnológicas que todo se hace por ordenador y es meter una orden no te lo hacían en Malpesa nadie te lo hacía y me voy a un alfar al Puebla del Río y en dos días tengo dos pales de ladrillo ¿no? entonces yo entiendo que tenemos que trabajar con lo tecnológico imprimiendo 3D y aquí hago un inciso ayer mismo publicamos un artículo en una revista VAR V-A-R Virtual Archaeology Review sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la recuperación del patrimonio que viene al hilo de lo que me estás preguntando fíjate el proceso para hacer un plan director de este castillo que acabamos de determinar hemos tenido que escanear el castillo entero y ahora para poder estudiar patologías estructurales porque hay diferentes tipos de patologías químicas liminares estructurales hemos tenido que hacer una demo de cómo evoluciona esa patología con el tiempo para eso hemos tenido que imprimir en 3D fragmentos de los lienzos murarios y fragmentos de las torres de hecho están publicadas en ese artículo ¿no? y al final una cuestión tan artesanal como que es ir coger un trozo de mortero y metértelo en la lengua para saber si es cal o es cemento hay que compatibilizarlo con imprimir en 3D en una resina hecha con fibra en Jaén en un laboratorio de Jaén porque es no es nada químico y es vamos es un material completamente inerte y tal bueno pues todo eso se hace compatible trabajando en patrimonio entonces yo más que buscar la dicotomía digo lo contrario yo cuando me junto con ingenieros cuando me junto con historiadores les digo que muy bien ambas disciplinas pero que en arquitectura confluyen las dos y aquí las esperamos es decir cuando yo me siento a trabajar con un arqueólogo que te dibujan con la plomada y tal y ahora por otro lado me viene el ingeniero de sistemas que me dice que la fotogrametría o que la fotoluminiscencia que hemos hecho la termografía no vale por tal 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 bien pero el arquitecto es al final que no quiero decir que sea el hombre orquesta que había antiguamente que lo hacía todo no pero que en él confluyen todos esos saberes para desde ahí tomar determinaciones de obra de proyecto de intervención entonces yo y no me quiero alargar sí que diría que más que cabrearnos con este sistema de todo lo tecnológico lo cuántico los fab labs que están que echan humo que a la escuela de arquitectura huelen a carpintería más que a la escuela de arquitectura ¿no? más que eso yo diría que qué maravilla que por la mañana o en un lateral se están imprimiendo un castillo escaneado con células fotosensibles última tecnología traída de una patente y es cierto que hace un mes y pico diseñó un profesor en Colombia se está haciendo por un lado mientras que por otro lado se está estudiando perfectamente la historia de la arquitectura o dibujando la arquitectura y aprendiendo la arquitectura y eso solamente se da en nuestra disciplina o sea sé que esto es un poco barrer para adentro pero bueno oye hay que tener un discurso es que creo que es más es más y te digo yo me podría cabrear temporalmente pero es tal la cantidad de posibilidades que nos ofrece nuestra disciplina pero tal la cantidad yo me tuve un compañero de carrera que hizo un máster en Harvard de diseño de moda ahora está en Madrid en el instituto del traje y el tío está diseñando moda otro está diseñando tenemos tal variedad de cosas que es que yo cuando veo cualquier cosa de las posibilidades que hacemos los arquitectos y bueno es que todavía todavía no he descubierto los bordes de nuestra profesión sí efectivamente totalmente estoy totalmente y eso a mí me apasiona Darío a mí eso me apasiona no yo mira recordando vamos a finalizar recordando a José Manuel Pérez Muñoz un saludo te mando desde aquí no creo que aguanten la entrevista entera pero bueno me acuerdo que nos decía cuando estábamos en el estudio si ha sido capaz de resolver una ecuación diferencial hacer un edificio no tiene dificultad coño pero eso Darío lo subrayo y me lo voy a grabar a fuego es que es así es así pero aún así somos el punto de convergencia de mucha disciplina y eso es una gran riqueza que bueno que sería otro debate a ver qué permea de esa de esa convergencia qué permea la sociedad que eso sería otro debate ¿no? pero que la arquitectura es lugar de convergencia de lo tecnológico y de lo artesanal no me cabe duda alguna muy bien pues muchas gracias Pablo tenemos a lo mejor alguna sorpresa con Pablo para una nueva sección que ya os iremos contando y nada lo que se dice siempre en estos en estos foros suscribiros darles al like y todas esas cosas y mil gracias Pablo gracias a vosotros siempre Darío un abrazo venga un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.